Buenas Doña Miriam Don Próspero, bienvenido Su Merced Al fin lo tenemos por acá Por fin, habíamos hablado varias veces ¿No Su Merced? Oiga, la felicito, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vista tan divina? Por Dios Don Próspero, esto es lo más maravilloso que el Creador nos ha dado Sí, cuénteme Es algo privilegiado que el universo nos entrega Para disfrutar, para compartir ¿Cuántos metros por encima de Bogotá? De Bogotá, dos mil setecientos Veinte Más o menos, como unos ciento veinte, ciento cincuenta metros más Más alto del municipio Oiga, increíble ¿Pero esto qué es? ¿Es una casa de familia? ¿Qué es? Esta era nuestra casa de familia Acá vivíamos con nuestros dos hijos Pero ya hay nido vacío ¿Y entonces? Entonces, mi esposo llevaba treinta años Detrás mío, quiero colocar un hotel Y no, no, no Yo le decía no, no Yo le decía si quiero ¿Y esto es un hotel? Y es un hotel, es un ecotel Un ecotel Ecotel, déjame, cuídate que es un ecotel Mira esta maravilla, un próspero Con bosque incorporado Con bosque incorporado Con reserva ecológica Las habitaciones Las habitaciones son preciosas ¿Por qué digo que son preciosas? Todo lo que se encuentra acá es diseño mío O sea, con estivas, con los pales Que como dicen en Europa Sí Eso fue el diseño mío El diseño espectacular ¿Son cuántas habitaciones? Son siete en total Pero estamos con cuatro habitaciones En el momento Y me contaron que usted es especialista En despertar el sentido del gusto Oh, por qué Porque acá, acá se hace Una receta de cubios Que tiene más de 150 años Con una fusión de comida Lo que llaman fusión es eso Que es como comida moderna Comida moderna para los muchachos Pues su merced está haciendo Como hambresita Sin más ni más A la fusión de los cubios Los famosos cubios cundiboyas El cubio morado, ¿no? El cubio morado, el mejor Ay, bueno, su merced Entonces, yo ya estoy aquí provocado ¿Qué hacemos? Bueno, vamos, don Prospero Primero que todo Vamos a hacer Sí Vamos a fritar un repollo Eso ya está Ya está precocido Precocido ¿Y esto qué es? Esa es una crema de habas Para finalizar Para finalizar Para bañarlo Este es el lomo El lomo Y aquí tenemos Un guisito Un guiso Uy, qué delicia Muy criollito Oiga, ¿y usted por qué le dio Por ponerse a hacer esa fusión? Para traer lo ancestral Lo de nuestros campesinos O sea, no perder Nuestras raíces muiscas Oiga, ¿para usted qué es Gachanzipá entonces? No, Gachanzipá es un laboratorio para nosotros De hacer tantos proyectos O sea, este no es el primer proyecto Que nosotros hacemos en Gachanzipá Bueno, para mí es un proyecto De los mejores cubios Con una receta fusión Fusión, exactamente Gachanzipá Gachanzipá